Estamos trabajando, reina, todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que se dan cargo de la defensa, lo que pasaba antes. ¿Está pasando aquí en México? Sí, todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla. ¿Descatitlán es excepcional? Sí, 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 ahí por ejemplo, ahí por ejemplo, y en otros casos. ¿Michoacán, Guerrero? Sí, sí, en algunos casos. ¿Tamaulipas? Ya, pero ya, sí, igual. ¿Sonora? Sí, muchísimos casos. Sonora este fin de semana, más de 10 personas ejecutados, levantados, asesinados, además de Cajemes. Ya no solo es Cajemes, Sonora, presidente. Ya se fueron a trincheras, a la región de Altar, se fueron a San Luis Río Colorado, en Hermosillo. Estamos trabajando todo el estado. Nada más que ya no es el tiempo de los autodefensas, que durante el gobierno de Felipe Calderón se estableció un narcoestado. Pero, pues, es muchísimo tiempo de predominio de una mafia dominando México con todo un aparato. De control y de manipulación, en donde participaban muchos medios de información. Entonces, ahí vamos, batallando poco a poco, pero se va avanzando. Yo entiendo, yo quisiera que nadie perdiera la vida, que viviésemos en una sociedad mejor, pero vamos hacia allá. Ya empezamos, ya empezaron los cambios. Y tan empezaron los cambios, que cuándo habían ustedes escuchado de que se entregaran tantas becas en México. O cuándo se había visto que se apoyara tanto a los jóvenes. O cuándo que 130 mil escuelas del país estuviesen recibiendo su presupuesto para el mantenimiento. Sí, pero en inseguridad, en los mexicanos, les está quedando a deber y no reconocen sus propios. La gente afina, usted también ya lo está reconociendo, presidente. No, 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 respecto mucho de tu punto de vista y el de mucha gente que está en contra de nosotros. No, no, es que están en contra. Sí, que están en contra y que además tienen todo su derecho a disentir. Pero esto son hechos. Este señor... Sí, yo no le he declarado ninguna guerra. Pero eso lo declaró él. Y las consecuencias se han vivido desde entonces. Pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces. Y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente. Yo creo que todavía es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente, muchísima gente piensa que las cosas están mejorando.